saludos mi gente lo más a la moda tv estamos aquí arroba pauta reportando estamos aquí con a mario ya tú sabes mario mira mi santo cuéntale a la gente nomada cuál es el nombre primero para empezar cuál es el nombre de amario el nombre de pila alfredo rosado con el color morales ya saben es el nombre de pila amigo que tú sabes sabemos que está rompiendo con secreto que salió estos días rímites de secreto con rau alejandro este con aquella rau alejandro anónimo mora que todo el mundo tiró cabrón si no el randy que rompió todo el mundo tiró no el tema oficial ya era un día otra versión es otra versión porque cambia un poquito la historia sí sí pero él se te invita desde tú sabes tienes por ahí lo que viene de lo próximo es one call hablan un poquito más de one call one call viene por ahí con un visual duro one call es un tema está bien cabrón los chanteos también cabrones eso mismo te dejaste pero sigue one call con la vida siempre a una llamada una llamadita y eso es lo que nos separa una llamada ya está ya también vimos en las redes que posteaste un vídeo con darian que hace unos unos meses atrás cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando ahí se conocieron pues sí tuve la oportunidad de conocerlo gracias a dios este exponente número uno este género y un mentor es un mentor lo conocí cada vez que tengo la oportunidad de poder compartir con él lo aprovecho sus consejos lo que él tenga que decir lo escucho es una buena experiencia compartir con alguien de ese nivel no y la humildad y yo también he tenido la oportunidad de compartir con él y súper tú ves que hay gente que está en chuletía que no está al nivel de yankee esa chuletía era no es válida así que no se enchuleten porque el más duro es súper humilde así que la chuleta de ustedes con humildad con humildad me dijiste que tienes un temita con mike tower si tu y yo tu y yo con mike tower siliano está bien bueno el tema es una historia que me identifica y sé que se van a identificar está bueno está bueno el temita viene por ahí un vídeo y toda la vuelta ya está también en instagram postete una foto con este chamaquito que está dándole duro crees 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 de los míos crees cuando el de panda entertainment está dándole duro es un temita del tema se llama me lo juré y yo tú sabes le dejamos caer un 16 de esos afectuosos para que llamar ya está ya está mire y cuéntame qué más estás haciendo con las presentaciones tienes gira te estás pensando y los otros países cuando estamos trabajando todo lo que son visuales vídeos para que la gente me vea la gente tenga la oportunidad de verme visualmente que no le hemos podido dar eso todavía pero ahora sí ahora viene vídeo música con vídeo mucho visual para la gente presentaciones van a caer ahora muchas obligados no le digo porque hay una música buena que estamos haciendo para eso y donde te estás parando está rompiendo porque los chamaquito te canta las canciones en vivo y estaba presente en las presentaciones de amario paso firme paso firme rompiendo secreto la original es recuérdense que esto es un maratón esto es una carrera de 100 metros esto es un maratón esto es mantenerse en el primero que llegue la primera vuelta llegaste primero pero todavía queda cuando faltan par de vueltas ahí donde uno sabe quién dónde apretar ya tú sabes nada mi santo estamos ahí activos por favor mándale un saludito a la gente lo más a la moja lo más a la moja lo más a la moja te ve rompiendo sí 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 ustedes saben ustedes a maria pero va a pauta me fui